bueno y vine a pescar anchoas a la escollera de quequén miren la cantidad de gente que hay creía que no iba a haber nadie y la escollera llena pescando nadie pero lleno de gente en la playa hay un lugarcito para estacionar así que ahí nos vamos a quedar la caña es la que uso siempre para esta pesca una de spinning saint croix mojo vas de 7 pies 6 12 libras un reel tamaño 2500 pueden usar uno más chico este es medio más grande multifilamento lo más fino que puedan con un chicote de 35 le puse verde acá pero lo ideal es transparente con una colita de nylon 40 o fluoro carbón y está recascoteado un chic de 10 gramos con un triple atrás y ahí un anzuelo adelante porque no hay enganche acá le puedo poner el triple atrás si hay un lugar que hay enganche se lo saco y bueno después voy a probar con este y después voy probando con las toby que es lo que mejor anda y con algún otro ondulante o algún señuelo pasante si llegan a andar arriba arranco con el chic porque porque ahí busco en qué profundidad están las anchoas primero arrancó arriba empiezo a recoger rápido después si no están la empiezo a dejar caer tres segundos recojo la dejo caer cuatro segundos recojo así hasta puede ser hasta tocar el fondo entonces con esto busca todas las variantes por ahí si están arriba del todo y esto profundiza rápido si están arriba del todo pongo una cuchara ondulante que lo que tiene la cuchara ondulante que tarda más en bajar por eso por ahí no arrancó con eso ya han hecho la cuchara ahí que aquí Bueno, no saqué nada allá, así que acá estoy viviendo en contra, voy a tirar un tiro acá, a ver qué pasa. Gracias por ver el video. Voy a filmar a ver si se ven los arguitos y se pueden ver. Gracias por ver el video. Me parece que se ven los miembros y justo se ponieron todo para la cámara. Gracias. 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 Arriba del agua. Por ahí salen de abajo y te lo atacan. Pero ahí... Es para probarlo nomás. No. Se me enredó. No me tiré. Se me enredó. Se me enredó. Guau. Manochicaste uno. No. Estaba ni enredado. No. Por ahí salen de abajo y te lo atacan. Es lindo verlo nomás. No es que tiene. No es que pesque más. Mira. Con este nada. Va a ser antes no agarrarlo. Ahora voy a poner este minuto. Pescado. Pescado. Ceñuelo. Dos ceñuelos un pescado. La mitad del tamaño del cuerpo. y los dientes no es que no es que se lo does. No, no, no. 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 ¿Me vas a dar un seguidor? ¿Me decís? ¿Le van sumando a los seguidores? ¿No te seguirías? Si me vas a regalar pescote sigo para todos lados. ¿Me voy a...? Terminé Congressional. ¿EnUsero? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora puse una Toby de 28 gramos. Gracias por ver el video 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 Bueno ya en este video Gracias por ver el video No se disfruta tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video